¡Vamos, vamos, todos! ¡Vamos, vamos, todos! ¡Vamos, vamos, todos! ¡Vamos, vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos! 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 ¿Será que comprendas? Si me enamoré, me enamoré Porque sin ti no puedo vivir No te olvidé, no te olvidé ¿Será que comprendas? Si me enamoré, me enamoré Porque sin ti no puedo vivir No sé por qué No sé por qué Porque tú me estás traicionando No sé por qué Porque tú me estás traicionando ¡Váinama!